¿Qué es la debilidad? En el mismo sitio. Tiene un nombre y un apellido. Este es vuestro principal punto de fallo en lo que estáis haciendo. Casi todos, por lo que he visto, queréis hacer una idea que la habéis creado vosotros de la nada o de algunas referencias que hayáis visto. O, pues mira, he visto que me gusta esto y esto y tal y he creado este juego que me he inventado que es un plataformas donde haces cosas. Un plataformas donde haces cosas es nada. No es un juego. ¿Cuántos de vosotros habéis escrito vuestro game design? ¿Al diseño de qué es tu juego? ¿De qué va tu juego? ¿Cuáles son sus mecánicas? ¿Cuáles son los enemigos? ¿Qué propiedades tienen? ¿Cómo funcionan? Eso es el game design. ¿Cuántos lo habéis hecho por escrito? ¿Y cuántos que lo hayáis hecho por escrito habéis escrito más de dos páginas? Esto puede parecer un chiste. No, a ver, si está todo escrito y tal y ya se entiende. Pero no lo es. Porque desgraciadamente los ordenadores no leen documentos de dos páginas de game design y lo convierten en juegos. Lo tenéis que hacer vosotros. Y un ordenador no va a aceptar un... Cuando salte, si se le ocurre tal cosa, puede que haga no sé qué o puede que haga no sé cuántos. Y si te atacan a distancia, a lo mejor hará... Está todo lleno en vuestros documentos, en vuestras ideas en general, e incluso en los documentos profesionales. Hay muchas vaguedades. Las vaguedades en un ordenador no funcionan. Y para que algo funcione en un ordenador, todo tiene que ser conciso, tiene que ser específico y tiene que ser único, perfectamente definido. No pueden haber cosas indefinidas, no pueden haber situaciones no definidas, no pueden haber situaciones intermedias, ni decisiones de... Pues que unas veces haga esto y el otro lo otro, según le venga... No, esto no sucede en un ordenador. Y lo peor de que no suceda en un ordenador es que si partís de una idea vaga, cuando tengáis que implementarla, hay que implementarla bien. Bien, porque si no, no hay nada funcionando. Y cuando hay que rellenar esas vaguedades, como no están definidas, se rellenan con lo que a uno se le ocurre en el momento en que las programe. ¿Sabéis a lo que lleva eso? El 60-70% del juego siendo amable van a ser vaguedades. Y el 60-70% de lo que implementéis os lo inventaréis en el momento de implementarlo. Tendréis que, obligatoriamente, dar una definición concisa a esas vaguedades. Sois varios trabajando. Cuando defináis esas vaguedades, incluso una misma persona que define un lunes una cosa y un viernes define otra, muchas veces no tiene coherencia. Si sois varios, la coherencia se pierde más todavía. Y si hay presión y hay poco tiempo, se pierde la coherencia y se definen las vaguedades de la forma más rápida y más precisa posible, que es, bueno, pues lo quito, o bueno, pues que dispare y ya está. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. A eso, el resultado final es un producto inacabado, un producto mal acabado, un producto que no es lo que podéis decir, mira qué cosa más guapa he hecho. Esto es una de las cosas que os dije al principio. Para hacer un producto bien hacen falta iteraciones. Y hacen falta iteraciones por varios motivos. Uno de los motivos es este. El motivo principal de la idea es vaga, hace falta que deje de ser vaga para poder hacer algo concreto. Y muchas veces las ideas vagas solamente se consiguen concretar conforme uno va haciendo prototipos. Los prototipos en el mundo del videojuego sirven precisamente para eso, para concretar ideas, concretar mecánicas, concretar cómo funciona un enemigo, cómo funciona un mapa, cómo funciona un objeto. Para probarlo y decir, no me gusta así, un poco más aquí, un poco más allá, e ir completando la especificación conforme pruebo en el prototipo. No tenéis tiempo de hacer todo eso. Y menos ahora que ya nos hemos comido una semana del desarrollo y nos quedan solo dos para intentar cerrar nuestro juego. O de lo contrario no tendremos tiempo de pulirlo. Y no tener tiempo de pulirlo significa producto menos acabado. Como queremos evitar eso, el consejo que he estado dando a los que he hablado con vosotros, y que es el consejo para todos, es no tenéis tiempo de hacer game design. Y además no solo no tenéis tiempo de hacer game design, no sois expertos en game design. La mayoría de los que estáis aquí probablemente sea la primera vez que hacéis un game design. Os he estado comentando algunos que los game designers que se dedican profesionalmente a esto, desechan el 90% de las ideas que producen. Los profesionales. Producen una idea, a lo mejor con suerte prueban un prototipo, no me gusta, otra cosa, no me gusta, otra cosa, no, no es lo que yo quiero, no. Hasta que consiguen una idea que dicen, esta de verdad funciona, han ido desechando muchas. Eso es lo que hace que una idea sea buena. Las ideas no son buenas porque las produce un genio, las ideas son buenas porque se han trabajado mucho. Eso es lo que hace un buen producto, mucha iteración, mucho trabajo. No que alguien sea un genio y produzca cosas bien, son horas. Horas de las que tenemos pocas. ¿Cómo evitamos este problema? Los dos problemas, el no tener experiencia en game design y que inevitablemente para hacer un juego hay que hacer game design y requiere iteración con un modelo. Esto se evita con un modelo. Os puse el primer día modelos. Os puse un montón de juegos. Os dije, echarle un vistazo a estos juegos porque de aquí podéis. La idea no es, mírate los juegos y coge un poquito de cada, picotea y haz tu game design. Porque eso, ese cherry picking, va a acabar dando lugar a los problemas que acabamos de ver ahora. Los problemas de que no sois game designers, que el game design va a ser incompleto porque vais a coger dos o tres ideas que os gustan, pero no está completo todo lo que hay que hacer. Luego habrá que completarlo. No funcionará. Y no me refiero a no funcionará de no ejecutará. Me refiero a no funcionará como juego. No será jugable. No será divertido. No será algo que el jugador perciba como algo que entendible, que sabe lo que tiene que hacer, que le divierte hacerlo, que tiene ese punto de que es un reto pero a la vez no es fácil, pero a la vez no es imposible. Conseguir todo eso es difícil. Y vuestra primera finalidad en esta práctica es la parte tecnológica. El consejo es no permitáis que el game design, que es vuestro punto débil, jorobe vuestro trabajo. Para evitar que el game design jorobe vuestro trabajo, cogeos ya, ahora mismo, un modelo de juego. Quiero hacer un Smash TV, como he dicho por ahí algunos, quiero hacer un Gauntlet, quiero hacer un Run and Gun, yo que sé, el que haya visto por aquí que me ha gustado, un Super Meat Boy. Quiero hacer un... lo que sea, pero un modelo que es ese, exactamente es el que quiero hacer. Y una vez he cogido el modelo, tengo que hacer lo que se llama... Cuando cojáis un modelo, por ejemplo, quiero hacer un juego de Dungeon Crawler como el Gauntlet. El modelo significa, por defecto hago el Gauntlet y a partir de ahí, si acaso, añado modificaciones para darle mi personalidad. Cambio la historia, cambio mi personaje, añado un... pues mira, aquí tienen este arma, le voy a poner esta otra, que me gusta más. Pero antes de hacer todo eso, tengo que tener algo de base, funcional, algo sobre lo que iterar, algo sobre lo que meter mis ideas. Algo que no sea una cosa etérea de voy a hacer un plataformas que hace cosas. Eso es el Minimum Viable Product, es las mínimas mecánicas, mínimos enemigos, mínimos objetos y mínimo todo, que dan como lugar un producto acabado. El mínimo absoluto, pero que es un producto acabado. De modo que quiero hacer un Gauntlet, no le pongo scroll. Pongo un tipo de enemigos. No hacen falta casas que produzcan los enemigos, los pongo en pantalla. Objetivo del juego, matar a los enemigos. Solo tengo un tipo de disparo. Disparo enemigos. Los enemigos inicialmente su guía es un Random Walk. No hacen más que elegir un sitio y moverse hacia allí. Les disparo, si me dan, me matan, si les doy, los mato. Tengo un menú, inicio el juego, me matan, termino, vuelvo al menú. Gano, termino, vuelvo al menú. Cierro ese producto. Es el mínimo absoluto para que funcione. Mínimo completo. No tengo nada adicional. Cuando eso funcione, cojo una lista de características. ¿Qué quiero que tenga mi juego? Y por orden de prioridad, ¿qué es más importante? Que tenga más enemigos, más mapas, más armas, más objetos, casas de enemigos, tipos de enemigos, sprites bonitos, música, ¿qué es lo más importante? Lista de características y las priorizo. Primero las más importantes. Y una vez tengo el MVP, cojo la primera característica. La implemento y cierro de nuevo el producto con esa nueva característica. Ojo, eso es súper importante. En un proceso iterativo como este, cada vez que se añade una característica, el resultado es otro producto acabado. No puede estar a medias. Siempre, cada cierre de iteración es un producto que si mañana no tuviera más tiempo, hago así y lo entrego. Acabado. Cerrado completamente. Y foco, siempre, en todo lo que hacéis, en el producto. Foco en el producto. Tiene que ser un producto acabado. Tiene que dar buenas sensaciones. Tiene que molar. Y para eso, Game Design no es nuestra especialidad, lo cogemos hecho. Parto de un Game Design funcional. Añado características, si es posible, clonadas directamente de la idea del modelo que yo elija. Y una vez las he clonado, puedo ajustar y decir, ahora voy a darle mi personalidad. Retoco un poquito. Añado. Le meto. Le quito. Me gusta como queda. Perfecto. Lo dejo ahí. No me gusta como queda. El por defecto. Que ya partía de un modelo que funcionaba. Que eso es lo bueno. Si parto de un modelo de juego que la gente ya ha jugado, que a la gente le ha gustado, que está ahí, que ha vendido copias, estoy partiendo de un modelo que funciona. Por lo menos ahí tengo la seguridad de que mi Game Design no va a ser un completo desastre. En el peor de los casos, si no implemento muy bien, pues hombre, no va a quedar igual que el original, pero parto de mecánicas que funcionan. Sé que eso no va a lastrar mi desarrollo. No se va a cargar mi trabajo. El Game Design, que además es algo que en la asignatura no se valora. Aunque en el concurso sí. En el concurso os van a valorar, y mucho, que el juego mole como juego. Este es el consejo principal. Dedicada ahora un ratito a decir, este es mi modelo. Y todo lo que no esté especificado, todo lo que no, eso es lo que voy a hacer. Lo que haga ese modelo. Definid un MVP. Que cojo el modelo y le quito todo lo que pueda hasta que quede un mínimo funcional, completamente operativo y que pueda presentar como producto. Lo implemento. Lista de características que quiero añadir, por orden de prioridad. Una, otra, una, otra, una, otra y producto, producto, producto. Cada vez que termino un producto. Según nuestra planificación, dentro de dos semanas no deberíais a partir de ahí añadir ninguna característica nueva. Deberíais tener un producto que ya funciona y al que hay que añadirle gráficos o música o pulir el comportamiento de los enemigos. Ajustar los niveles, diseñar las pantallas, pero no crear un enemigo nuevo, ni añadir un nuevo menú, ni añadir una nueva opción, o un nuevo objeto, o un nuevo jefe final. Esto es súper importante. Todo esto es vuestro trabajo como ingenieros. El game design técnicamente no es vuestro trabajo como ingenieros. Os puede gustar o no. Os puede atraer o no. Os puede llamar la idea de que el juego sea creación vuestra. Eso es lógico. Pero ese no es vuestro core. Vuestro core como ingenieros es la parte técnica por un lado y la capacidad de convertir la parte técnica en un producto por otro. Y me consta que la que menos habéis practicado es la segunda. La capacidad de que convirtáis todo lo que sabéis hacer en un producto. Eso es lo que vale. Eso es lo que define la diferencia entre un buen profesional y un profesional sin más. Un buen profesional crea productos. Saber mucho de tecnología para no poder aplicarla en ningún sitio no le vale a ninguna empresa. A las empresas lo que les vale es que seáis capaces de producir. O incluso si queréis hacer vuestra propia empresa, esto vale más aún. Porque si trabajáis para una empresa es importante que produzcáis, pero si trabajáis para vosotros mismos es imposible que lo hagáis sin producir. Como ingenieros, esta segunda parte es súper relevante. Que seáis capaces de coger el tiempo que queda y que, ¿qué quedan? Cinco semanas, dentro de cinco semanas voy a dar el mejor producto que yo soy capaz de hacer en estas cinco semanas. No me voy a conformar con un producto. No. El mejor que soy capaz de hacer en estas cinco semanas. Eso es lo que os definirá como profesionales. Ese es vuestro trabajo. Y para eso, estos son los consejos. Seguidlos y poneos ya. Quiero ver buenos productos. Quiero que cuando termine esto y cuando entreguemos los juegos y los juegue gente de verdad, digan cómo mola este juego. Quiero que os sentáis orgullosos de lo que habéis hecho.